Huila E, Centro Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila, es una realidad. Más de 4.000 metros cuadrados en el sur de Neiva, como aporte a la ciudad y fortalecimiento de nuestro tejido empresarial. Espéralo a partir del 15 de diciembre. Cámara de Comercio del Huila, en sus 90 años, se transforma y evoluciona.